tres notas súper sencillas, súper fáciles en flauta dulce, si lo que quieres es aprender a tocar flauta dulce de una manera sencilla, bueno te invito a revisar este video, este tutorial muy simple y bueno vamos primeramente, vamos a tocar las tres primeras notas sol, la y si pero vamos a comenzar de lo más simple, que en este caso sería la primera nota un si, tapamos este primer orificio de la parte frontal con nuestro dedo índice nuestro dedo meñique se mantiene en la parte de abajo y el dedo pulgar va a tapar esta parte ok, este orificio en la parte de atrás, entonces para que lo tengas en cuenta primer orificio, aquí nota sí, vamos a tocar tres veces esta nota ok, y la última la alargamos sería nuevamente y nuevamente y muy bien, ahora vamos a tocar la nota sol, tapamos estos dos orificios, ahora entra en juego nuestro dedo medio, estos dos dedos, ok, nota sol, i i ok, muy sencillo y por supuesto agregamos también la nota, la nota sol, muy muy sencilla y vamos ahora con nuestro dedo anular a tapar este tercer orificio, ok, muy importante que cuando estés usando estos dedos no cometas el error de destapar, porque esto te va a empezar a dar problema y el sonido va a ser desagradable, entonces tapa bien los orificios, no es necesario hacer fuerza, vamos con la nota sol, los tres primeros orificios tapados y dos, tres bien, ahora vamos con tres veces en la nota si, tres veces en la nota la y tres veces en la nota sol, ok vamos, un, dos, tres de nuevo, uno, dos y tres una vez más, i muy bien, eso es súper sencillo, trata de hacerlo con calma, sin apurarte, sin querer ir rápido hay que hacerlo con calma y bueno, hay que trabajarlo de manera coordinada y si deseas también trabajar un poquito más rápido, solamente toma en cuenta que es necesario primero coordinar los dedos, si intentas tocar demasiado rápido y empiezas a tener problemas de coordinación, entonces es mejor que toques un poquito más lento, asimiles esa velocidad y ya después con el paso de los días, entonces ya vas a poder tocar un poquito más rápido si, ahora la parte también importante es mantener esta posición, porque muchos alumnos me dicen creo que no me acomodo con el dedo meñique, prefiero tocar así y realmente el dedo meñique ahí se utiliza por cuestiones de técnica básica y ayuda muchísimo a darle estabilidad así es que es una parte muy importante que mantengas ese dedo meñique, ok muy bien, entonces para que luego lo chequen bienvenidos aquí en el chat, ya está con nosotros Giovanna, Giovanna, bienvenida, ¿cómo estás? un saludo, un abrazo y vamos, vamos nuevamente a esta parte esta última parte con si, la, sol, ok ahora vamos a hacerlo con una sola vez en cada nota si, la, sol y ese último sol lo vamos a alargar y de nuevo y muy bien, así de sencillo, es cuestión que lo trabajes con calma, no te desesperes y bueno, trata de revisarlo paso a paso y